Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un cuadro, la idea es que vamos a hacer un corazón de crayolas y lo vamos a hacer sobre un lienzo, eso para que parezca un cuadro y podamos regalarlo así. Deben de conseguir un lienzo donde ustedes puedan poner sus crayolas, en este caso yo voy a reciclar una caja de un teclado y la forré de color blanco, ustedes pueden conseguir alguna madera y pintarla o algo que tengan en casa que les pueda servir. Bien, lo que vamos a hacer es que de este lado voy a poner mi corazón y lo voy a formar de puras crayolas, lo pueden pegar con silicón o pueden pegarlo con pegamento instantáneo. En este caso yo voy a formar un corazón de esta manera, lo que voy a hacer es que voy a trazar un corazón en la esquina y voy a empezar a colocar las crayolas. Entonces voy a ir pegando las crayolas de esta forma para que las puntas de las crayolas sean las que formen el corazón de este lado. Lo que ustedes pueden hacer es acomodar sus crayolas de una forma degradada o si ustedes quieren buscar puras crayolas color rojo pueden hacerlo, pueden ponerlas en desorden. Como ustedes deseen, yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner en degradado y después las voy a ir colocando para que formen el corazón. Ya como de los colores, como quiero ponerlos en mi lienzo, ahora lo único que me hace falta es irlos pegando uno por uno para poder organizar mi corazón. Bueno, yo ya tengo pegadas mis crayolas, ahora lo que voy a hacer es pasarle la secadora para que se derritan un poco hacia lo que es el corazón. Y después pueden poner ustedes cualquier frase o alguna palabra, etc. Pueden ponerle amor, pueden ponerlo en inglés, love, pueden poner quiero escribir esta historia contigo, etc. Ustedes pueden poner el diseño que ustedes deseen en esta parte. Bueno, ya derretí lo que fueron las crayolas. Yo había pensado hacerlo en menos cantidad, pero la verdad es que me gustó mucho como se estaban mezclando los colores. Así que, bueno, dejé que se mezclaran y que formaran más o menos el corazón. Ya que tengo esto, bueno, pues también decoré la parte de acá y le puse love. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado. La verdad está muy sencillo de hacer. Pueden utilizar, como les decía, alguna caja, etc. Y esto lo podemos poner como un cuadro. Pueden ustedes, bueno, pues regalarlo o ponerlo en su cuarto, etc. Y bueno, pues ya saben, si les gustó, manitas arriba y suscríbanse al canal. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Bye.